Muy buenos días, distinguidos ministros, señor Contralor General de la República, autoridades de nuestro país y autoridades y funcionarios que nos visitan de diversos países del mundo, miembros del cuerpo diplomático, funcionarios, representantes de las diversas instituciones públicas, amigas y amigos todos. En este mes de diciembre se cumplirá el primer aniversario de referéndum que permitió a peruanas y peruanos de manera abrumadora pronunciarse libre y democráticamente en las urnas sobre qué país quieren para ellos, para sus hijos y para las próximas generaciones. El referéndum del 9 de diciembre del 2018 no fue sólo un proceso para que la ciudadanía diga a través de su voto si estaba de acuerdo o no con cuatro reformas constitucionales en los ámbitos judicial y políticos que pusimos en sus manos. Fue una consulta para dotar al Estado de mejores herramientas a fin de combatir frontalmente la corrupción. Los resultados de dicho proceso fueron contundentes. Con votaciones de alrededor del 90%, los peruanos respaldaron la necesidad de un cambio en el sistema de justicia para acabar con malas prácticas y luchar contra la corrupción. Los ciudadanos también rechazaron el lavado de activos y el dinero sucio en la política y exigieron más y mejor control sobre el financiamiento de los partidos. Por último, exigieron una profunda renovación en la política. Pero el mensaje de fondo fue más preciso y categórico aún. Los peruanos votaron por el cambio y el progreso y contra la corrupción y la impunidad. Votaron por la transparencia y la honestidad y contra los manejos oscuros y las componentes demandas. Consciente de ese mensaje y de nuestra responsabilidad con la patria, mi gobierno propugnó e impulsó un conjunto de medidas para combatir la corrupción, promover una política de integridad y abrir una nueva etapa para el país. Por ello, hoy, a pocos días de cumplirse el primer aniversario del referéndum, así como el Día Internacional contra la Corrupción, no puede ser más oportuna la realización de esta conferencia internacional por la integridad a iniciativa de la Contraloría. Vivimos un momento crucial en la lucha contra la corrupción. Sectores involucrados en actos ilícitos pretenden revertir todo lo avanzado y volver a foja cero. De ninguna manera podemos permitir que exista marcha atrás en esta cruzada, que es una cruzada por el país, por su viabilidad y por su futuro. En los últimos años, el Perú ha sido sacudido por una grave crisis de corrupción representada por casos emblemáticos como Lava Jato, como parte de un mecanismo de corrupción de amplias dimensiones y ramificaciones, implicando además a altos funcionarios, a expresidentes y dirigentes políticos. El año pasado, el 2018, fuimos testigos de otro escándalo de corrupción que golpeó el corazón mismo de la Administración de Justicia y donde estaban comprometidos altos funcionarios del sistema judicial y político en actos vedados, como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho y otro tipo de malas prácticas. Hoy, cuando no termina de velarse los alcances del caso Lava Jato, los peruanos observamos que con estupor e indignación el tipo de relación oculta que mantuvieron algunas empresas con sectores políticos, una práctica irregular que a todas luces se ha mantenido por décadas al margen de la ley y del control. Saludo los esfuerzos que la Contraloría General de la República viene desplegando para desarrollar nuevas estrategias, cada vez más innovadoras en la lucha contra la corrupción. Cuenta con todo el respaldo de mi gobierno. La realización de esta conferencia desde el año 2010 es una muestra de su compromiso con esta causa, pero creemos que lo que ha hecho falta y hace falta hoy es una efectiva toma de conciencia de diversos actores políticos y empresariales frente a los graves daños que genera la corrupción al Perú. Necesitamos un quiebre real y efectivo frente a la corrupción. Ya no solo bastan las palabras, lo que hace falta, lo que sigue es pasar de las palabras a los hechos con medidas concretas y efectivas. Nuestro compromiso y nuestra apuesta con esta causa van más allá de las palabras. No en vano, el primer lineamiento de este gobierno es integridad y lucha contra la corrupción. Con ese objetivo aprobamos la Política Nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y denominamos al presente año 2019 como Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad, que obliga a todas las instituciones del Estado y a las ciudades a luchar contra este flagelo que tanto daño le hace a nuestro país. Para que esta política tenga una clara rectoría en su aplicación, creamos la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros como una instancia que por primera vez en la administración pública tiene capacidad y facultad para ordenar los mecanismos de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal. En estos últimos meses hemos aprobado un decreto supremo que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a presentar su declaración jurada de intereses con el fin de prevenir conflictos de intereses y actos de corrupción. Miles de funcionarios han cumplido con esta obligación y cuando no lo hicieron correctamente adoptamos decisiones firmes de manera inmediata. También hemos establecido mayores requisitos para el ejercicio de la función pública, evitando que personas sancionadas por delitos graves como lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo, entre otros, delitos puedan ingresar o mantenerse en la carrera pública. Somos conscientes que si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y fomento de la integridad, es altamente probable que volvamos de manera cíclica a enfrentar escándalos de corrupción con la consecuente frustración, desconfianza e indignación de nuestros ciudadanos. Por ello es importante resaltar la toma y conciencia de todos los ciudadanos sobre lo perjudicial que es la corrupción para toda la sociedad y que esta lucha debemos asumirla todos por igual. Ya se ha repetido bastante la cifra que la corrupción nos cuesta a todos los peruanos más de 10 mil millones de soles al año, cifra que afecta principalmente a los más pobres y no podemos permitir que esto continúe. De tal manera que sin descuidar ni disminuir los esfuerzos para combatir los actos de corrupción, debemos también fortalecer los mecanismos para evitar que esto ocurra. Como lo ha explicado el Contralor General a través del control concurrente de proyectos que realiza la Contraloría, que advierte de hechos irregulares incluso antes que estos se den. Para combatir la corrupción no tenemos que pasar al otro extremo de la inacción, hay mucho por hacer en el país y no podemos que por temor a la corrupción tengamos miles de proyectos paralizados. Es por eso que acogiendo una iniciativa de la Contraloría General de la República que estuvo por meses sin atender en el Congreso de la República, nosotros la hicimos nuestra y a través de un decreto de urgencia estamos posilitando la forma de reactivar los cientos, si no miles, de proyectos paralizados en todas las regiones de nuestro país. Y también acogeremos las dos iniciativas que nos ha hecho llegar la semana pasada para a través de ello propiciar la ejecución de los importantes proyectos que los peruanos requieren, pero con el control adecuado para que en su ejecución no se den estos actos de corrupción. Y es que apostamos por una política de integridad que priorice la prevención, que promueva la honestidad y la transparencia y ponga por delante el interés general antes que los intereses individuales. Una vez más, agradezco a la Contraloría por haber organizado este espacio de análisis e intercambio de conocimientos sobre la política anticorrupción e integridad. Y los invoco a seguir trabajando juntos para hacer cumplir el mandato del pueblo y construir un país libre de corrupción, íntegro, desarrollado y sostenible. Con estas palabras, doy por inaugurada la Conferencia Anual Internacional por la Integridad. Muchas gracias.